Familia de Guadalajara Le tengo un regalito a la lindera mayor Esperen por favor No estaba enterado de esto, se lo juro Fui un mal hombre ¿Se acuerdan cuando fui un mal hombre? Sí Disco de oro por un mal hombre ¿Se acuerdan cuando fui un mal hombre? ¡Felicidades que todos los conocen! 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 Esto fue todo lo que pasó en las últimas 24 horas en el concierto de Guadalajara con Kimberly Loaiza Así es, miren nomás, antes estaba ensayando, practicando todo, súper trucha, todo estaba ahí Todo el equipo, todo el Team Hooky En verdad ella estaba un poco nerviosa, pero créanme que llenó todo, todo Y después obviamente a comer, porque barriga llena, corazón contento Así es, ahí alimentarse todos A unas cuantas horas del concierto, adivinen qué influencer, qué artistas llegaron Obviamente para ver a la lindura mayor Porque sí, todavía se encuentra México recorriendo Porque ya empezó, empezó con todo su última gira Donde sí, solamente canta ella sola completa Porque mucha gente decía que obviamente Yeri Pantoja le iba a quitar protagonismo Como el año pasado, porque el año pasado fue Hooky Lock Pero este año, ni Kima ni Juanito, solo la lindura mayor Obviamente que están junto con ellas, lo acompaña a todos lados, Juan también Pero la que canta solamente en el escenario, ella sola, es Kimberly Así es Linduras, mi próximo concierto es en Monterrey y aún quedan boletos Toca aquí para que no te pierdas mi despedida Miren esa cantidad de gente O sea, cada vez que la lindura mayor anuncia Se acaba la boleta Acá los fans, somos a última hora Pero compran, miren nomás ese espectáculo Que la lindura mayor tiene que subirse desde lo más alto para cantar Imagínate, cantar en altura Y hay personas que tienen, en mi vista, los influencers que acompañaron a la lindura mayor En Hoshpan y quien no lo conoce en las redes sociales, siempre con su video Y si, fue a ver a Kimberly Loaise Y lo mejor de todo, con música en vivo, show y todo En verdad increíble En verdad la gente gritaba como no se imaginan Miren, ven todas las luces, eran los celulares de cada, bueno, de cada persona Y en verdad que sí Solamente a un costadito en el escenario estaban los influencers Porque después todo se llenó La lindura con sus diferentes trajes Que en verdad todo lo dejó con la boca abierta Preciosa, lindura En verdad hermosa Cantando, bailando, todo Fue un show 10 de 10 Y eso no es todo Porque cantaba mientras subía, bajaba Ella como si nada Ella se concentraba y cantaba Yeddy Pantojo aquí con sus amigas Influencer, esa rubia muy bonita Seiza Loaise, su prima que la acompaña en todo Y aquí Jukilo como siempre enamorados Eso no es todo Kimberly Loaise colaboró con muchos influencers Y obviamente no podía faltar grabar un pequeño TikTok Miren acá Con estos personajes ponen en los comentarios Si sabes quienes son muy conocidos Y sí, la lindura con todos sus amigos invitados Que fueron a verla Se puso a grabar muy feliz Ella contenta de que vinieron hasta ahí En el concierto parados A verla, muy agradecido Todo valió absolutamente la pena En verdad que la gente era increíble Como se llenó todo Hasta la parte de al fondo Miren acá el drone grabó a toditos Obviamente cada uno tenía su asiento Más ordenadito En este caso creo que el primer concierto Fue un poquito más grande Pero igual el Kimberly Loaise llenó Ahora falta el siguiente Que solamente escuchen bien Últimas entradas en Monterrey Si eres de Monterrey no desaprovecha la oportunidad Porque Kimberly Loaise Últimas entradas Yo creo que menos de 20 entradas Miren ese vistuario que la lindura Fue precioso Ese conjunto En verdad que tiene una diseñadora 10 de 10 A mí me encantó Ella es súper linda Con los invitados Dócil, amable En verdad que sí Me encanta Es un amor de persona Y miren acá Cómo la grabaron Jenny Pantoja Viendo todo Desde que empezó el concierto Hasta que terminó Solamente a Kimberly Loaise Para ver si se cae O algo Si tiene algún fallo Bien atento Después de mostrándoles su amor En verdad un hombre 10 de 10 A mí me encantó Ese vestuario Es un efecto mariposa Miren ese diseño Con brillantinas Esa falda No A mí es uno de los mejores vestuarios Que ha tenido En todos estos últimos conciertos Me encantó Ese diseño Bueno mariposa Sabemos que su último álbum Representa una mariposa Y todo Y el vestuario Obviamente junto con eso A mí me encantó El baile Todo En verdad 10 de 10 Y ahora Con su último estilo Que es cabello rojo Perfecto En la lindura Está devorando con todo Ya que todo lo que se pone Absolutamente todo Le queda perfecto Bello Bonito Ese conjunto celeste También 10 de 10 Miren faldita No Ese toxito Mangas largas Perfecto En verdad Que la lindura Con todo el estilo Esa tu estima Se veía completamente Regia Toda una reina Y si Acá una de las pantajitas Lindura Ahí grabaron Porque si se puede Pero eso sí Tienes que seguir Todos los pasos Que ella siempre indica Por si quieres Tomarte una foto Con la lindura O grabar un tiktok De una canción Completa Obviamente Lo que dura En el tiktok Solamente Seguir los pasos De la lindura Mayor Para que si ganas Ella misma Te contactará Depende de que concierto Vayas Y si o si Todo su lista Todo su tour Y en verdad Quien no Quien no quisiera Grabarse con Kimberly Y pelirroja A mi me encantó Su último estilo Como que vino Más renovada Vino con toda La lindura mayor Miren ese vestuario rojo Eso sí La diseñadora Del último tour De verdad Que se pasó A 10 de 10 Que diseños Tan increíbles Unos vestuarios Pero únicos Que obviamente A la medida De la lindura mayor Perfecto Esas botas largas Y después del concierto Todo Hasta la mamá Pantoja Influencer Todos se fueron a comer Porque mira Antes y después Claro Que da hambre ¿Cuántas horas Duró un concierto? Dos, cuatro Obviamente El hambre Acá solamente Pidieron sushi Entre todos